El equipo de fútbol americano de Metepec, los cuervos se preparan para debutar en la Liga UNEFA. Estamos listos, hemos tenido una preparación importante, comenzamos en el mes de octubre, haciendo una pretemporada y estamos listos para arrancar el próximo 3 y 4 de junio para nuestro primer scrimmage. Miguel Ramírez junto con su equipo de trabajo ha logrado conseguir y conformar las 6 categorías que te pide la UNEFA. Así es, bueno, hoy en día nuestro roster es de 120 jugadores, divididos en las 6 categorías, y sí, definitivamente fue un trabajo arduo en el que se pudo convocar a través de los tryouts, a través de los medios que nos hicieron favor, a través de toda la mercadotecnia que se utilizó, y bueno, pues evidentemente una vez que la gente comenzó a conocer el club y que se empezó a dar cuenta del objetivo principal que tenemos, de la filosofía que manejamos, les ha gustado a la gente el proyecto y esos son los resultados. Para todas las personas que estén interesadas en conformarse, unirse al equipo de Cuervos Metepec, las inscripciones aún están abiertas. Sí, todavía está abierta la convocatoria, tenemos una fecha límite prácticamente, es a partir del mes de junio en donde ya se van restringiendo los ingresos, sin embargo, ahorita todavía estamos a tiempo de que se unan, todavía estamos a tiempo de que se sumen a este proyecto que de verdad creo que es un proyecto que muy bien vale la pena en la entidad. Una de las tareas principales del equipo de Cuervos, aparte de conseguir buenos resultados en la liga, es formar un carácter en cada una de sus categorías y jugadores. Así es, una de las filosofías principales es retar a los niños a contemplar un máximo nivel deportivo, siempre procurando o siempre en un ámbito de disciplina y de respeto. Entendemos que los niños que son respetados van a ser adultos respetuosos, en tribuna se siente mucho el ambiente ya del apoyo de la familia, la integración familiar que se está dando en la porra, tenemos un grupo de animación de porristas que ya también están practicando y están listas para comenzar la temporada. Así es, uno de los objetivos principales y algo por lo que a los papás les ha gustado, no solamente como una opción más, sino como la mejor opción, es que nuestras bases es integrar a chicos de las categorías infantiles a una categoría posterior que puede ser la juvenil, pero sobre todo integrarlos a una sociedad en donde puedan ser personas de bien, personas útiles a la sociedad. En tan poco tiempo el equipo de Cuervos ha podido reunir alrededor de 120 jugadores y esto se debe al crecimiento que ha tenido o ha despertado el fútbol americano en México. Así es, cada vez se va profesionalizando, cada vez hay más eventos, cada vez hay más convocatoria, Cuervos pone la excepción. Hoy en día nuestros coaches van a la certificación que organiza la Ciudad de México con el CICET, con la CONADE, de tal manera que la educación continua es súper importante para profesionales de fútbol americano, estuvimos presentes también en la Ciudad de México en el primer congreso de medicina de fútbol americano, fue estupendo porque es el primer congreso con vísperas a un crecimiento y un desarrollo en el que se pueda profesionalizar el fútbol americano. Desde Metepec, Estado de México, para nuestro mundo de deportes, Fernando Reyes.